Así fueron captados Cristian Nodal y Ángel Aguilar en su visita en vacaciones hace algunos días. Ustedes saben que se estuvo ocurriendo la noticia de que ellos tienen una relación en donde también acerca de un video en donde unas chicas se tomaron el tiempo de tomarse una foto con Cristian Nodal y Ángel Aguilar en donde ellas habían notado que Cristian Nodal cuando apenas estaba surgiendo esta noticia acerca de ella pues ellos se encontraban en Roma y hasta le estuvieron tomando unas fotos en donde se encontraba Ángel Aguilar ahí muy abrazaditos los dos y que también pues en la mano se veía que Nodal y Ángel traían un anillo por eso es que muchos están comentando de que ellos en ese viaje en esas vacaciones se casaron así que pues esto apenas será confirmado después no sabemos pero puede que a lo mejor por eso fueron de vacaciones a ese lugar porque puede que se casaron ahí ya que estas chicas no querían comentar de lo que había pasado en ese momento lo que ellas fueron testigos prácticamente de lo que pasó ahí ya no quiso hablar más al respecto sobre ese tema la muchacha pero pues por lo visto si estuvieron ahí fueron testigos de algo pero ya no lo dijeron prácticamente será que si vieron que a lo mejor si se casaron que a lo mejor si eran pareja y todo porque pues imagínense ya pues se veían ahí como que muy de confianza ahí estaban abrazados y todo así que supieron no sé que a lo mejor si se casaron bien